De esta manera, agradecer a nuestros amigos, compañeros del Champañar, que, bueno, el año 87 fueron nuestros aliados estratégicos para ser sus campeones nacionales. Agradecer a todos ellos, a FAM23, a los amigos de San Ramón, por participar en esta noche tan bonita. Agradecerles a todos ustedes, en esta oportunidad, en nuestra de cariño, aprecio a nuestros amigos del Champañar, esta copa para ellos. Gracias.